Algo más iba a decirles, si me acuerdo, se lo comento Vamos a estudiar, como bien dice ahí, cosas simples No quería que seguiéramos avanzando, de repente yo digo que así como un deseo todo lo que comparto, como yo es mi corazón, un deseo de compartir con ustedes Es como cuando sale el pan, ya saben, de la panadería ¿Cómo es caliente? ¿Cómo se siente una oportunidad de comer ese pan que siempre me hago? Es más rico, es más sabroso siempre, que tenemos dos o tres días después Y bueno, yo ya he esperado y planeado todo lo que he usado en el tanto, como decía lo de Daniel Pero en este caso, en estas cosas simples, yo también quiero compartir Porque pienso, soy muy convencido de que hay pequeñas cosas Que hacemos que nos hablan de las grandes cosas O pequeñas cosas que hacemos que nos traen grandes cosas En otras palabras, tenemos que hacer el poder de Dios Que actúa en las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro corazón La Biblia es obvio, es obvia al mencionar en los, digamos, personajes de la Biblia Que todo lo que Dios hizo, lo arrancó chiquito Además, las grandes compañías del mundo nunca comenzaron Nunca comenzó como lo que es ahora Quizá una de las, o sea, posiblemente esté en el primer lugar En cuanto a la, ya saben, la bolsa de valores internacional, no lo sé Pero todas las grandes compañías empezaron en algún momento En alguna casa, en algún corazón, en alguna mente Mucho más los proyectos de Dios Así es que, yo quiero que conozcas El poder de Dios que actúa en las cosas simples Al pensar en esto, yo quiero decirte que Que muchas veces imaginamos que las grandes cosas Los grandes proyectos de nuestra vida Surgen de mentes así, sobredotadas No, no, no Normalmente los héroes de la Biblia comenzaron De pequeñas personas, comunes y corrientes Como tú y como yo, que decidieron tomar su vida En las manos de Dios, poner en sus manos de Dios Y de ahí, Dios empezó a ser héroes No solamente grandes personas Los héroes de la Biblia Fueron personajes pequeñitos como David Que estaba, era el más chiquito de sus hermanas Digamos, insignificante de los hijos de Isaíl Era el que menos aportaba, aparentemente Y de repente dice Dios, es ese el que yo quiero Un corazón como el de David Y él se fijó en el corazón de la persona Por las decisiones que tomaba David David tomó por ejemplo la decisión De estudiar el arpa para cantar sal Para cantarle a Dios Tomó la decisión de creerle a Dios Y finalmente, en esa decisión Que empezó en un redil de ovejas Como pastor de ovejas ¿Ustedes han ido alguna vez a un lugar así? ¿Saben como huele a esos lugares? A chivo, ¿no? O sea, huele al león O huele raro, huele a veo, ¿no? Y sin embargo ahí, en ese lugarcito Dios preparó al rey de Israel Al gran rey de Israel Lo preparó ahí en su redil Con sus ovejas Aparentemente menospreciado por toda la sociedad O a un lado de todos los demás Y fue preparando grandes cosas Hoy tengo el gusto De presentarles una sorpresa De algo que pasó esta semana Que me alentó mucho Y además me alentó de un paisano nuestro De los de Ensenada ¿Se han de lo sabido ya, no? ¿No saben? Claro que sí El de la Biblia, claro A ver, ¿quién hay aquí de Ensenada? Levanta orgullosamente la mano Eso, bravo Ahí tienes de Ensenada No, de Hermosillo no Hermosillo no No, también de Hermosillo Bienvenidos los de Hermosillo Pero bueno Quiero que descubras El poder de Dios Que se manifiesta Cuando tomas pequeñas decisiones Por ejemplo, llegar a tiempo Estamos acostumbrados a llegar tarde Esa es una cosa que tenemos que arreglar Por ejemplo, pagar nuestras deudas Esa es una cosa que tenemos que arreglar Pequeñas decisiones Como no copiar en un examen Aunque repruebes Yo me acuerdo muy bien Que un día reprobé En el ITAM Yo reprobé dos veces De plan, una vez De plan, no pude estudiar Estaba mi examen Dije, no voy a contestar nada Y fue el primero a levantarme Me pusieron el examen encima De mi amigo que estaba al lado Cópiame Sentía que se me quemaba el O sea, el escritorio Y decidí levantarme Entregar mi examen en blanco Obviamente, en el ITAM Tú sabes Repruebas y Perdón, no me salió Pero Este Tienes que volver a cruzar la materia Y si vuelves a cruzar la materia Y la repruebas Fuera del ITAM Entonces Reprobé dos veces una materia Y finalmente Este Fue por no copiar Una fue por no copiar Y orgulloso Te digo que Que Dios me bendijo muchísimo Y aparte No cargué esa cosa Pero hay Hay grandes Eventos Que Dios ha preparado Para tu vida Que están escondidos En las decisiones Que tomas en el anonimato En tu cabeza En tu corazón En tu cuarto Cuando piensas Que todo es demasiado grande Como para que Oye, no es que yo soy Solo que voy a hacer Contra una sociedad corrupta No, pues hay que caerle No Empieza a hacer el cambio Tú Y vas a ver Vieron mi Bueno, los que vieron Ya les había dicho Lo del periódico ¿No? De verdad Yo nunca me imaginé Salir en el periódico Por eso Y finalmente Dios Me sacó en el periódico Ahí en mi Y chamba Pero empieza tú Tomando la iniciativa De cambiar la historia Este Bueno Y la Biblia Nos habla de gente común Y corriente Que tomaron pequeñas decisiones Que causaron un gran impacto Yo quiero que Vamos a hablar de esas gentes hoy Con pequeñas decisiones La gente dice No, es que seguir a Cristo Es dificilísimo No, eso es ignorancia Porque el que sigue a Cristo Sabe que la gracia de Dios Es mayor que la incapacidad Y la ineficiencia Y la escasez Que uno puede tener La gracia de Dios Es más grande Es mucho más grande Que cualquier cosa Y te lleva a triunfar A vencer Entonces Pequeñas decisiones Que tomes en la gracia de Dios Decidido Genuinas en tu corazón Te van a llevar a triunfar En la vida Y a causar Un profundo y gran impacto Hoy vamos a hablar de eso Así es que todos Deseamos grandes cosas Muchas gracias Tony Ahorita vuelves Ok Gracias Tony Este No saben No saben Este Lo alentado que me doy Me da El hecho de estar Compartiendo con mucha gente De gente de 16 De otros lugares Hay querientes en todo el mundo Pero tenemos ciertos hermanos cercanos También está Cristóf Cristóf ¿Puedes ponerte de pie? De pie De pie Saludos a todos Él también se va a regresar A París ¿Estuviste contento? ¿Estuviste contento Tu tiempo en México? Sí Increíble Increíble ¿Vas a regresar pronto? Sí ¿Para cuándo? A París ¿Y cuándo regresas a México? En abril En abril Cuando subentó en el auditorio Yo le dije Algo que no he aprendido todavía No he aprendido en español Le digo que es como pata de perro No sabe qué es Pero él lo hizo todo el tiempo Estuvo fuera Lo invitaban Salió Nunca pude hablar No lo dejaron en paz Recorrió no sé cuántas cosas Esta es tu casa Cristóf Bienvenido Es la primera vez que estaba aquí en México Y me emociona saber Que hay otros creyentes En otras partes del mundo Vamos a orar por Cristóf Vamos a orar por Tony Vamos a orar por Ardo ¿Verdad que sí? Entonces cuando recuerden Que hay creyentes Piensen en ellos También hace unos minutos Me escribió Lourdes de Portugal Creo que ella sí se pudo conectar Lo estaba viendo desde allá También hay que orar por ellos Y hay mucha gente sirviendo a Cristo Cercano a nosotros Que está dando su vida por el Evangelio Hay que orar por ellos Estas grandes historias que queremos hacer Por ejemplo Le hice una misión como esto Hablar de Comenzó en el corazón de alguien Que quiso empezar Simplemente a seguir a Cristo Y son pequeñas acciones Que nos llevan a grandes decisiones O pequeñas decisiones Que nos llevan a lograr Grandes acciones también Son propuestas de Dios Que nos pone delante Y que dice No es difícil Lograrlo Pensamos Ignorando Que la vida cristiana Es dificilísima Hay que cargar la cruz Si hay que cargar la cruz Se llama morir a ti mismo Pero cuando mueres a ti mismo En la gracia de Dios Finalmente son simples Cosas Que tienes que entregar Sencillas Que te llevan a avanzar Kilómetros En la vida cristiana Si tu aprendes a ser Fino En los pequeños detalles De repente vas a tener Que tu vida Es un Rolls Royce El Rolls Royce Y el Volkswagen Es lo mismo Son dos coches Toda la diferencia Son las pequeñas cosas Que hacen los detalles De cada uno De esos dos coches Entre un caballero Y un Como me decía Otra persona Y un Como me decían Este No, no patán Entre un Este No Esta muy buena la palabra Eh Oh Como Como Te acuerdas Entre un caballero Y un No Malandro Malandro Entre un caballero Y un malandro Toda la diferencia Son dos seres humanos Iguales Su corazón Late igual El flujo de sangre O RH positivo Es la misma Sangre Pero son los detalles De su vida Lo que hace Diferente a un caballero Y un malandro ¿Están de acuerdo? Perdón la palabra No sé si está mal usada Creo que no Ok Así es que Dios habla De esto Cuando dice Por ejemplo Dice El que es fiel Lo poco Es fiel Lo más Es una regla De vida Que tú tienes Que aprender A aplicarla Inclusive Si tienes Un negocio Si te hacen Una escuela Si tú por ejemplo Estás Como decíamos La semana pasada Entre Soltero O soltera O andas Con alguien Tú debes De aplicar Esta regla Para conocer El corazón El que es fiel Lo poco Tocayo Puedes poner El que es fiel Si no has sido fiel En administrar Tus recursos En esta vida Ya sabes La bicicleta El coche El lunch Todo esto El copiar un examen ¿Cómo Dios ¿Cómo Dios te va a entregar La administración De los bienes eternos Si no has sido fiel Si no has sido fiel En las cosas pequeñas? Y luego Continúa diciendo Pues si las riquezas Injustas No fuiste fieles ¿Quién os confiará Las riquezas Verdaderas? Y continúa Y dice Pues si lo ajeno No fuiste fiel ¿Quién os dará Lo que es vuestro? Me impresiona Lo profundo De las palabras De Cristo Son temas De otra Plática Estos versículos Pero fíjate Dice ¿Quién te va a dar Lo tuyo Si no buscas Primero En los pequeños Detalles Que revelan Tu corazón En otras palabras Busca primero El reino de Dios Y lo demás Se te dará A ti Por añadidura Pero es tomando Las decisiones Correctas En un principio El pasaje Continúa diciendo Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque o aborrecerá Uno Y amará al otro O estimará al uno Y menosprecerá al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Y eso es una Competencia muy real En otras palabras También hablando De las relaciones A veces que competimos Bueno Compite Dios Contra Juan ¿Se acuerdan de Juan? Hablamos la semana pasada ¿Quién se acuerda de Juan? Que competía contra Dios O sea De repente Es la chava Que se enamora de Cristo Y dice No Viene de regreso El campamento No Yo quiero ser sal De la tierra Quiero ser sal Y de repente Aparece Juan En la lista No quiero ser Alocion a nadie No sé A ningún Juan Pero digo Juan Por decir un nombre Este Y de repente Aparece Juan Y empieza a competir Juan con Dios Y tú no puedes servir A dos señores Porque o aborrecerás A uno Y amarás al otro O viceversa Entonces Una persona No puede competir Con el lugar de Dios Al contrario Si tú estás bien Amando a Dios Seguro vas a amar Mucho más a Juan Pero primero Tienes que afianzarte En el corazón Amando a Dios Y termina el pasaje Diciendo El versículo 14 Dice Y oían otra vez Todas las cosas Los fariseos Que eran avaros Y se burlaban De Cristo Obviamente Menospreciaban Las cosas sencillas A las cuales Jesús estaba diciéndole Si eres bien Lo poco No vas a ser También vas a ser bien Lo mucho Pero los fariseos Que eran avaros Decían no Lo importante Es el glamour La riqueza El bluff ¿No? Y dice Dice Jesús Si eres bien Lo poco En las cosas pequeñas ¿Quieres poner El video Tocayo Para que vean Como escribo Cosas pequeñas Van a ver mi letra Este Nada más para que vean Cosas Simples Punto Si tú Eres fiel En las cosas Simples De la vida Vas a descubrir Un mundo Completamente Nuevo Y extraordinario Comienza a ser puntual Comienza a comer bien Comienza ¿Sabes la dieta Que tenemos Los mexicanos? De toda la chatarra Que comemos O sea Yo digo que tomo agua Y de repente Dicen No, ¿cómo tomas agua? Que aburrido Nada te refresca Nada Ninguna bebida Ni el sidral Para que lo entiendas Como el agua El agua Es el único El agua Es el único Líquido Que surge De un manantial Si te quieres Tomar un refresco Que surge De una máquina Química Que genera Ok Pero yo prefiero Beber un manantial Te lo recomiendo Esa es la bebida Que por naturaleza Dios nos dio Y se nos dice ¿Qué onda? ¿Quieres? No O sea Tú toma la decisión Pero hay cosas simples Como el agua Como el aire ¿Te has dado cuenta Que es gratis? Cada vez que respiras Es tan sencillo Respirar Que nos olvida Que cada vez Que respiramos No sé cuántas veces Inhalamos diario El oxígeno fluye En nuestro cuerpo Y nos da vida Pero si Dios Quitara eso simple Nos morimos Y luego La famosa frase De Cristo El que en versículo 19 De Lucas Tocayo Capítulo 19 17 Dice Bien hecho Muy ciego Y fiel Por cuanto Ha sido poco Por cuanto En lo poco Ha sido fiel Tendrás autoridad Sobre 10 ciudades Esta parábola De Lucas Se parece A los talentos Pero no Dice que Dice que Le refiere a una parábola Donde un rey Un rey No hay nadie Más alto que un rey Dice que salió Y que llamó A 10 de sus Ciervos Y les entregó Una mina Y cuando Regresó de regreso Ya coronado Ya siendo rey Les llama A cuentas Y le dice A ver Que hiciste Con la mina Que te di Y entonces El primero Le dice He ganado 10 más Tú y yo Podemos ganar eso En cuanto Al reino de Dios No solamente Duplicarlo No solamente Triplicarlo Sino multiplicarlo Con pequeñas acciones Y le dice Yo me puse A trabajar Y gané 10 más Y Jesús Le contesta Tendrás autoridad Sobre 10 Ciudades Quiere decir Que está cumpliendo Lo que había dicho Cristo antes Cuando dijo El que es fiel En lo poco También va a ser Fiel en lo más Tú y yo Tenemos la necesidad Urgente De que Dios Gobierne su nación A través de personas Fieles en lo poco Que sean capaces De llevar Obras urbanas Obras rurales Obras De ingeniería A nivel nacional Y que sean Fiel Para que esas cosas Rindan Lo que deben rendir Que la gente No robe Que la gente Ame a México Que la gente Estudie por México Que la gente De su vida Por México Y si lo haces A tu entorno Que lo hagamos En nuestra casa Igualmente Que estudiemos Por el honor De nuestro nombre De nuestro testimonio En ese sentido Si eres fiel En lo poco En la mina Que te dio Dios Vas a ser fiel Al gobernar 10 ciudades Después En la palabra De los talentos En el capítulo 25 de Mateo Dice Su Señor Le dijo Bien hecho Buen siervo Y fiel ¿Sabes cómo Se define La fidelidad? La fidelidad No se define Cada vez Que tú Firmas Un acta De matrimonio En un Ante un juez La fidelidad Se define En los pequeños Detalles De cada día Que en una relación Tú eres fiel A la otra persona No volteas a ver A quien no tienes que ver Eres fiel Mantenerte Y todo Y tu fidelidad Se va a dependir En la relación Directa Hacia la manera En la que tú Te comportas Y yo me comporto Diariamente Les quiero pedir un favor La semana pasada Una persona Se acercó Y me dijo ¿Por qué quieres Que ore por ti? Y le dije Quiero pedirte Que ores Para que yo siga Siendo fiel Si tú quieres Olar por mí Ola para que yo Siga siendo fiel Los pequeños detalles Desde estrecharte Una mano Desde contestarte Un mail Desde contestar Una llamada Desde levantarme Leer mi Biblia En esas cosas Te pido que ores Por mí Para que yo siga Siendo fiel En los pequeños detalles Y entonces Dios me va a llevar A su plan Y esas grandes cosas Que tiene preparadas Para mí Van a comenzar De la fidelidad En tu vida Y en mi vida En pequeñitos Detalles Y entonces Aquí la palabra Los talentos Pero la persona Que no la hizo bien ¿Sabes qué le dice? Pero Señor Tuve miedo ¿Qué puedo hacer yo Contra un talento Que me diste? No tengo nada Esto no sirve para nada Entonces tú dices Oye es que A ti Oscar Dios te dio muchos talentos Tú puedes hacer muchas cosas Pero yo Yo estoy Yo soy un novato En la vida cristiana Yo no tengo La posibilidad De hablar de Cristo No sé cómo hablar No A veces pensamos No puedo No tengo No me alcanza ¿Quién soy yo Contra tanta gente? Nos vemos chiquitos Pero es ahí Donde la historia Comienza a cambiar Dice el versículo Pero Señor Pero Señor Es que tuve miedo Tuve miedo Y fui Y escondí tu talento En la tierra Y aquí te lo devuelvo Jesús le contesta Siervo malo Y negligente Y finalmente Habla De que esta persona En el versículo Tocayo al final En el versículo 25 Del capítulo 25 Mateo Dice Que esta persona Dios la termina Como condenando Dice Quitarle el talento Y dárselo A quien tiene 10 Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Se le será quitado Mientras a uno Dios le sigue dando Al otro va perdiendo Y mermando su vida Cada vez ¿Por qué? Porque las pequeñas decisiones No las llevó a cabo Porque tuvo miedo Y tú puedes decir Oye claro que tengo miedo Es que ya soy muy viejo O ya soy muy joven O quien va a oír un joven O quien va a oír un viejo No ya no tengo nada No tengo el puesto No tengo la capacidad Cuando Dios no te pide Que te califiques Simplemente te pide Que en tu corazón Tomes pequeñas decisiones Este Así es que Si Dios ha sido fiel contigo Analízalo Todo surgió Cuando tú afirmaste Tu corazón En seguir A Jesús En los pequeños Detalles Me impresiona Porque la Biblia Está Está Siempre Enfocada A que Todo surgió De Personas sencillas ¿Quieres Que platiquemos Ya a fondo? Mira Vamos a preguntarle A la semilla de mostaza La semilla de mostaza La semilla de mostaza No sé quién Ha visto una vez Una semilla de mostaza Alguna vez Una semilla de mostaza ¿Alguien ha visto Una semilla de mostaza? Wow Yo la acabo de ver Hace poquito Nunca había visto En 56 54 Es una cosita más chiquita Que una Que un Ajonjolí Y dice Será Dice Como el grano de mostaza Que cuando se siembra En la tierra Es la más pequeña De todas las semillas Que hay en la tierra Se siembra Esa cosita Y de repente Crece en algo Y después de sembrado Crece Y se hace La mayor De todas las hortalizas Y echa grandes ramas De tal manera Que las aves del cielo Pueden venir a morar Bajo su sombra La semilla de mostaza Que parece insignificante Esa cosita Que es insignificante De repente Se vuelve Un emporio De bendición Dice que mora Bajo sus salas Las aves del cielo Es como Esos mosquitos Hay uno que está de moda Ahorita en México ¿Cómo se llama? Chincungunya ¿Cómo se llama? Eso Esa cosita Que te siembra De pequeño Así Esa Pequeño veneno ¿Cuánto daño hace? Imagínate El potencial Que tiene Dios De tus pequeñas decisiones Para hacer mucho bien Otra persona Con la que quiero Que platiquemos esta mañana Nuestra primera plática Fue con la semilla de mostaza La segunda con Abraham Abraham Wow Abraham es increíble Abraham Era un personaje Fíjate bien Nuestro padre Abraham Hay una canción de niños Que nunca se me olvida La de nuestro padre Abraham ¿Te sabes la canción De nuestro padre Abraham? No ¿verdad? No te la sabes Hay que aprenderla Tienes que enseñarle La canción de nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham Dice que tiene muchos hijos ¿No? Muchos hijos Nuestro padre Abraham Bueno ¿Sabes cuántos hijos Tuvo Abraham? Ya no los podemos contar Son incontables Es más Los musulmanes Son descendientes de Abraham Los judíos Son descendientes de Abraham Y nosotros Como cristianos Somos descendientes de Abraham Ya no se puede contar De la multitud De los 7 mil millones O más 7 mil millones Que viven en la tierra Son incontables Y todo empezó Por un hombre Quieres poner El versículo 16 Del capítulo 4 De Romanos Que dice Por tanto Es por fe Para que sea por gracia Esa es toda la clave De la cristiana Dios lo hace No tú ni yo Dice A fin de que la promesa Sea firme Para toda la descendencia De Abraham Estamos hablando de Abraham No solamente Para la que es de la ley La ley de Moisés La ley de Judía Sino También Nos incluye a ti Y amigos Que somos de la fe De Abraham El cual es padre De todos nosotros Cristo En la En la Digamos En este nuevo pacto Que hace con El mundo judío Cuando llega Porque el llega Como judío Sin embargo Hace un nuevo pacto Incluye a todos Los que íbamos a creer En el Una vez Que el muere Nos incluye En el nuevo pacto De salvación Y de redención Que nos otorga En la cruz Y dice Que todos los que creemos En el También indirectamente Reciben la misma bendición Del pueblo judío De ser diente de Abraham Otro Otro pequeño Personaje de la Biblia Que se volvió Un gran personaje De la Biblia Este hombre Tartamudo Este hombre Era Inclusive Tenía un pésimo testimonio Huyó De su responsabilidad Se llamaba Moisés Y Moisés Con su vara De repente Dios Bueno Dios Tiene miles de historias Con Moisés Pero una La de la vara Se me hace ridículo Imagínate que Dios Te dice Vas a ir a hablar Con el presidente Y que vas a llevar Ah pues vas a llevar Una vara Se va a reír de mi Me va a mandar fusilar O sea Yo como le voy a hablar Al rey Con su majestad De oro Al faraón Y voy a sacar Una vara Menospreciable Insignificante Dice Yo A través de esa vara Voy a hacer Grandes cosas Contigo Y yo Ya te puedes imaginar Cuando extendió Versículo 21 Dice Extendió Moisés Su mano sobre el mar En una ocasión Pudo estar Posiblemente Donde estuvo Moisés Y alcanzas a ver El mar rojo Y dices Que locura Para cruzar eso Porque es un Es un tramo Como de Treinta kilómetros De un lado Al otro Imagínate tú La escena Donde dice Que extiende su vara Levanta su vara Y dice E hizo Dios Que el mar Se retirase Por un recio Viento oriental Durante toda la noche Y volvió el mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Nunca más El mar rojo Ha estado seco Más que en ese momento En que la vara De Moisés Se levantó En el nombre De Cristo En el nombre De Dios Y Dios Dividió el mar Y pudo pasar Imagínate la escena Aparte se lo dijo Dios Y el pueblo de Egipto Te viene persiguiendo Va a ir detrás de ti Y no va a poder Contra ti Entonces él pasa Esta es una cosa Increíble Esa escena es increíble Yo no sé Cuántas veces tú Te has encontrado Ante tu propio Mar rojo Yo he tenido Algún mar rojo Delante de mí En alguna En alguna prueba De mi vida Me acuerdo perfecto Que hubo una prueba Tan grande Que yo viví Este En algún momento Duró como 13 años La prueba Y yo ya no podía más Y dije Dios Esto nunca lo voy a poder Librar Estoy condenado A sufrir Por este error Que cometí Y No se sé De levantar Mi vara Y como decíamos La canción Tocando con Tony Inclinar mis pies Y tocar el cielo Dice cuando caigo A los pies de Cristo No se sé De orar No se sé De buscar a Dios Y de repente Un buen día Me di cuenta Que ya estaba Del otro lado Del mar Y dije Dios Crucé el mar rojo No se como lo hice O sea Mi prueba se acabó La aflicción Terminó La respuesta Llegó Y me vi Del otro lado De la orilla Y me di cuenta ¿Cuántas veces Yo te puedo decir A lo mejor Ahorita estás En un momento Igual que Moisés Donde estás Delante de la prueba Tienes delante El mar rojo Y dices ¿Cómo voy a librar Esto? Con pequeñas Decisiones Entra a tu aposento Cierra la puerta Ponte de rodillas Y tu padre Que ve los secretos Te va a recompensar En público Tu padre Que responde A tu oración Te va a contestar Tu padre Que está viendo Tu aflicción No te va a dejar Seguir sufriendo Tu padre Que es poderoso Para librarte De cualquier cosa Va a hacer Grandes cosas De la pequeña Decisión Que tú haces Por buscarla Otro personaje Es Josué Josué es increíble Podría hablar También miles De historias De Josué Pero por ejemplo Me impresiona una Cuando dice Que solamente Dice Pon nada más Tus pies Dentro del Río Jordán El Río Jordán Es diferente Al Mar Rojo Es muy pequeño Yo creo que hay Alguna parte Donde el Río Jordán Podría tener El ancho De esta casa Es hasta divertido Nadarlo Porque es chiquito No es un río Acaudalado No lleva corrientes Grandes de agua Desemboca todas Al mar Muerto Pero No era cosa Que cruzaran Nadando El pueblo de Israel Era cosa Que tenían que cargar El arca Y el arca No podía Contaminarse No podía Caerse No podía mojarse Tenían que tener Un trato especial Para el arca Y entonces Dios Ve al pueblo De Israel Y le dice Santificados Porque mañana Dios hará maravillas Con vosotros Y al siguiente Si tú lo continúas Ver Continúas leyendo De repente ves Que tan pronto Como pisaron El agua De repente Dios detuvo El caudal Del río Y pasó el arca Y todo el pueblo Hacia la libertad Hacia la tierra prometida Y dices Dios Esa es mi vida También Si yo te creo Pero tuvieron Que haber confiado En que iban a poner El piezo del agua Era la orden Otra que se me impresiona También Es esta De los De los Este De El famoso Jonás Jonás Puedes poner Jonás Predicó En la ciudad De Nínive Era la ciudad Mala Que ha pisado La tierra Y sabes Y sabes Como convirtió A la ciudad Más mala De todas Con esas Ocho palabras Fue todo Su mensaje El mensaje De Jonás Convirtió A toda la ciudad En un momento Así En un instante Los hizo Buscar a Dios A todos En la ciudad Cuando les dijo De aquí a 40 días Nínive Va a ser destruida Por eso Vamos a empezar A estudiar la profecía Porque vienen tiempos Angustiosos Y bueno No te espantes Simplemente Es lo que la Biblia dice Más bien Asegúrate Como Jonás De ir a De ir a Cristo Y la Penúltima historia Que te quiero contar Es la famosa De ese chiquito Imagínate un niño No sé ¿Cuántos años Tiene tu hijo? ¿Cuántos? Tres años Yo creo que era Un poquito más grande Y llegó este Puedes poner el versículo Tocayo Dice que Que llegó Un muchacho Y dice Aquí tiene Este muchacho Cinco panes de cebada Y dos panecillos Pero que es esto Para tantos Nadie Entre los Más de 5 mil personas Que estaban siguiendo A Cristo ese día Nadie se imaginó Que un niño Iba a llevar La provisión De todos A comer ese día Que fueron Más de 5 mil Todos se impactaron Por el Por el milagro De los 5 mil Que comieron Pero la vida En poca Que un niño Un jovencito Llevaba 5 panes Y 2 peces Y Dios Le dio de comer A toda la multitud No menosprecies Dice la Biblia El día de las pequeñeces No tienes Dios si tiene No puedes Dios si puede No te alcanza A Dios si le alcanza Eres muy viejo No importa para Dios Eres muy joven Tampoco importa para Dios Y la última Historia Te la quiero contar No es la de Jonás No es la de Josué No es la de Moisés No es la de Abraham Es la de un cuate Que se llama Tito Quirós Que hace 8 días Jamás imaginó Que lo que hizo Hoy El video que le voy a pasar Ya tiene casi 50 mil reproducciones En menos de 3 días Vamos a ver el primer video Le voy a presentar A Tito Quirós Ok Tito Quirós Angulo Hijo de misionero Se enamoró De la música Desde los 7 años Y empezó A tomar clases En un orfanatorio De Vicente Guerrero En donde Sus padres Prestaban servicio Atraído por las coplas Del tema de la cucaracha Interpretado con un violín Por la misionera Nancy Benning Y fue cuando busqué A mi maestra Nancy Benning Que por eso se llama Esta institución Benning Y le pedí que me diera clases Pero me dijo Que estaba muy joven Tenía 7 años Y ella aceptaba Hasta los 10 años Entonces Yo empecé a llorar Ella me abrazó Y me dijo Sabes que tú vas a ser el primero Que te voy a dar clases Y ahí empezó todo Hace 6 años Tito voleaba zapatos Colocaba pisos Y lavaba carros Para sobrevivir Hoy a sus 28 años Es director De la academia De música Instituto Benning La cual empezó En una cochera Reconocido Con el premio Nacional De la juventud Por enseñar Clases de música A jóvenes Relacionados Con la violencia Y actos Delictivos Del centro De diagnóstico Para adolescentes De encenada Entonces Estos muchachos Al hablarles De Dios A tener la música Fueron cambiando Totalmente La cárcel Cuando nosotros Llegamos Había más Yo creo que había Más de 100 jóvenes Ahí Empecé un curso De un mes Los muchachos Se enamoraron De la música Me pidieron Que regresara Empezamos La orquesta Con su proyecto Jóvenes en ritmo Participó En la convocatoria Del premio Nacional De la juventud Resultando Seleccionado De entre 25 mil Aspirantes Recibiendo Una medalla De oro 150 mil Pesos Y un diploma Firmado Por el presidente Sin embargo Tito Acostumbrado Por su religión A llevar Regalos A los anfitriones Decidió Mandar Imprimir Una biblia Con el nombre Del presidente Grabado A la ceremonia De premiación Con la idea De regalársela Mencionó Que el libro Sagrado Pasó Por todos Los controles De seguridad Del estado Mayor Presidencial Me dicen Que Bueno Y tú Quién eres No pues Soy galardonado ¿Y qué llevas ahí? Llevo mis proyectos Y la biblia No pues No pueden pasar ¿Eres cristiano o qué? Yo le digo Sí Soy cristiano Amo a Cristo Y creo que La biblia Es algo que me da fortaleza Y me dice Ah yo también Está bien Te voy a dejar pasar La biblia Siempre Todo está Muy resguardado Todo siempre Una protección Increíble Pero en cuanto Me dio la mano No se la solté Le entregué la biblia Le dije Señor presidente Le dije Este libro me enseñó Amar y servir Sin importar la crítica El escenario La gente El momento La biblia Y las palabras Y las palabras De Tito Quebraron al presidente Se le salió La lágrima Pude ver Que realmente Lo tocó Y después En ese mismo Dijo Esta fotografía No es la mejor Para este grupo De jóvenes Los vamos a llevar Allá a mi oficina Entonces nos da Un tour Que a nadie le da De hecho Nos pasa Por las escaleras En donde Nadie pasa Más que Otros Otros Presidentes Que vienen A México Tito ¿Por qué Me diste una biblia? Primero le dije Sí señor presidente Es una biblia Y luego me dice ¿Por qué me diste una biblia? Y le agarro el hombre Le digo Porque hay gracia Para usted también Tú irradias Una energía Así increíble Muy positiva ¿Qué pasaría Si llega una persona Y te dice Que eres un arrastrado? ¿Qué pasaría Si llega alguien Y me hace Un comentario malo? Realmente Lo mismo Que hice con el presidente Si le pudiera Regalar una biblia Se la regalaría Si pudiera orar Por él Oraría por él Mi reacción Ante un presidente Que es tan controversial Fue amarle Fue servirle No fue por arrastrado Nunca le he pedido nada Y este premio Lo ganamos Por el esfuerzo De los encenadenses No fue Y me duele Me duele mucho Que Que La crítica Porque nunca fue La intención Con imágenes De Jerry González Informó para síntesis Francisco La Chica Por eso no regresa Porque si no le damos Clase en música Nos llevamos para allá Si tiene la Muchachos Como dice Así hablan en Ensenada ¿No? Los muchachos A ver Muchachos del campamento Se puede poner de pie Los que estuvieron aquí Conmigo en el campamento Hay alguien aquí Bueno Quiero insistir con ellos Porque hablamos con el campamento Hablamos del campamento Póngase de pie Póngase de pie Por favor Así orgulloso Si me empieza a levantar Si me empieza a levantar También Si hay algún consejero Miembro del stand Del campamento Les digo por qué Porque habla de los muchachos Estos muchachos Que eran reclusos Que empezó a dar El proyecto de él Es hablar con ellos Para restaurarlos Hablarles de Dios Y llevarlos a la música Chavos Ustedes y yo Cuando tocamos El tema de la sal Dijimos que iba a ser Muy difícil Hablar en un mundo En contra Quiero que escuchen Lo que El siguiente video Para que vean Lo que hizo Cuando el Estado Mayor Presidencial Le revise Vamos a ponerle Esa última parte Desde ahí Para mí fue una respuesta De algo que Realmente sentía En mi corazón Que era Entregarle algo Que me ha ayudado En el liderazgo Y los invito A que piensen A que piensen Lo difícil que es el liderazgo Todos lo quieren Todas las universidades Te pintan el liderazgo Como algo Que tienes que alcanzar Sé líder Tienes que llegar a hacerlo Y de esos son los eslogans Pero nadie te habla De que cuando llegas Al liderazgo Vas a ser criticado Vas a ser Vas a ser calumniado También Pero también va a costar Vas a tener que amar Y servir Sin importar la crítica Esa es una realidad En el liderazgo Y eso era lo que yo Quería compartir Con el presidente En los titulares Se manejaba Esta La palabra Que te voy a dar A continuación Me dijo Dice el presidente No haga caso De las críticas Claro Lo que yo le leí Fue lo que exactamente Yo redacté Y escribí Dentro de la Biblia Que era exactamente Lo siguiente Era Este libro Me enseñó a amar Y servir Sin importar La crítica Siga adelante Perfecto Algo más Que quisieras agregar Como parte De este premio Tan importante Que te acaban De entregar Este premio Tan importante La verdad Que lo siento Como algo Muy efímero Que está pasando Ahorita En este momento Que me gustaría Siempre honrar Y glorificar A Dios Que los jóvenes Aquellos que están Criticando La postura Que les estoy dando De amor y servicio Que antes de generar Una crítica Despectiva Conozcan Lo que estamos viviendo Conozcan En el amor de Cristo Conozcan Como tu vida Puede cambiar A través De leer La palabra de Dios Y entender Que hay un plan Para ti también Muchísimas gracias Tito Y muchas felicidades Muchas gracias Bueno pueden Pueden sentarse Este chavo No se imaginó Que desde Hace años Dios lo estaba preparando Para un día Encontrarse con El presidente Peña Nieto Y no solamente En la Biblia Pero creo que Al presidente Le han dado Muchas Biblias Que lo que le dijo Tocó el corazón Del presidente Lo que Lo que le hizo Famoso a él No fue el que le dio La Biblia Fue que el presidente Hizo mención a él Por haberle dado La Biblia La reacción Del presidente Que lo dijo En las cámaras El presidente Dijo Este muchacho Me entregó una Biblia Y me dijo esto Yo quisiera tomarnos Un minuto No solamente Para darle gracias A Dios Porque este chavo Yo creo que es Como respuesta de oración A nosotros Lo que hemos orado Por nuestro país Pero pedirle a Dios Que esa Biblia Que llegó Ante el escritorio Del presidente Sea abierta Y empieza a dar luz A este gobernante Que tanto necesita Padre muchas gracias Podemos pedirte Y darte gracias Por el testimonio De todos los que están En la Biblia Como Moisés Como Nemías Como Josué Como Abraham Te queremos dar Gracias por la vida De este chavo Tito Y hoy te queremos pedir Para que eso que hizo Que halló tanta gracia Ante nuestro presidente Cobre tal valor Que el presidente Tenga sed Desee buscarte A través de las páginas De tu palabra Yo sé Y aquí sabemos Que al hacerlo Este país Se va a transformar Te pedimos Porque llegue la Biblia A todo el gobierno Honestamente Genuinamente Toque los corazones De nuestro gabinete De cada servidor público Y amen Primero te amen a ti Y amen a su nación Te pedimos Porque tengas Tus ojos puestos Sobre este país Y te damos gracias Por esto que permitiste Que sucedió Apenas hace unos días Gracias Te lo pedimos En el nombre Precioso de Cristo Jesús Amén Bueno Tony puedes pasar Te voy a dar rapidísimo Le voy a pedir a Tony Que me acompañe En darte 10 cosas sencillas Que debes hacer Para empezar a construir Grandes historias En tu vida La primera La primera Tomen nota si quieren Pueden escribirlo En su Facebook En su Twitter Pueden llevárselo al presidente No hay ningún problema ¿Sale? Ok Uno Cuenta cuántas cosas tienes De lo mismo en tu casa Cuenta cuántas cosas tienes De lo mismo en tu casa Si no sabes La respuesta Es que tienes Demasiadas cosas De eso Es necesario Empezar a deshacerse De cosas Que solamente Amontonas Y te estordan Que te roban El privilegio De dar O de donar O de participar En cosas Dos Checa El espacio Que ocupas En tu casa Así seas dueño Del Hotel Marriott Y tengas Creo que la cadena Marriott Tiene 179 mil Habitaciones disponibles Para toda la familia Marriott Que seguro No paga la cuenta Cuando va Pero solamente Puede dormir El señor Marriott En una cama No le alcanza Para No puedo ocupar Cinco camas A la vez No sé cuántas Ocupes tú Pero tu espacio Debe ser más sencillo Hay que hacer Los más sencillos La vida Hace un anuncio De American Express Less is more Yo creo que debemos De buscar las cosas simples Y vivir en lo sencillo No en lo grandioso Pero obviamente Como que queremos ¿Cuántas habitaciones Tiene el Palacio de Louvre? Creo que 1700 habitaciones Bueno, el rey Solamente podía Dormir en una Qué complicado Ir a buscar A su esposa A ver dónde estaba ¿No? En aquel No había No había GPS Tres Hay que bajarle La tecnología Hay que ejercer En la tecnología Pero hay que aprovechar La relación personal Que tienes con la gente Con la cual estás presente Hay que bajarle la tecnología Y subirle la calidez A la calidad De la relación personal Cuando te encuentres Frente a alguien Aprovecha la tecnología En las medidas que puedas Pero Pero Dale Vida A las actividades De la vida En donde estás Cuatro Esta es muy buena Pongan Y si quieren Postearlo Postéenlo Tienes que terminar Con todo lo que te afecta Toda la dependencia Que te afecta Para algo malo Que te hace tu vida Sucia Que te ensucia Tienes que quitarlo De tu vida ¿Quieres tomar decisiones sencillas? Corta Pornografía Alcohol Cigarro Facebook Lotería Apuestas Todo eso solamente Te Todo eso nada más Te ensucia Todo eso nada más Dime por favor Una cosa Una Una Sencilla Que te provea de bien En una cajetilla de cigarros A lo mejor me van a Matar algunos Pero bueno Este Entre que tomo agua Y no fumó Va a decir ¿De qué ha dormido? No Cinco Aprende a decir que no Es fácil decirle que sí A todo Al evento A la sociedad A la fiesta A la esta Y ta ta No Hay que decirle que no A ciertas cosas Para decirle que sí ¿Verdad? A las cosas de Dios Tienes que decirle que no A las cosas que te roba el tiempo O sea Siempre dices que sí A todas las cosas que te roba el tiempo Para decirle que sí a Dios Entonces hay que bajarle A lo que Simplemente Es decir ¿Sabes qué? Me da flojera Ir a tu antro ¿Cómo? Me da flojera Me está robando la posibilidad Me está robando la posibilidad De desatar De deshacer De no deshacer Sino de descubrir Mis propios talentos Dile que no A las cosas Que te roban Decirle que sí a Dios En otras palabras Necesitamos decirle que no A ciertas cosas Para decirle que sí A otras Leer tu Biblia Orar Buscar a Dios Compartir Seis Invierte tiempo Con tus amigos más cercanos Con tu gente más cercana Con tu familia Hay gente que se pelea con su mamá Hay gente que se pelea con su papá Y pierde la relación más íntima que tienes Oye pelea con el que está en China Que nunca vas a ver Con eso peleate Pero no te pelees con la gente más cercana que tienes Invierte tiempo en el grupo pequeño de amistades Que rodean tu vida Y danles calidad de vida Calidad de relación Conversen Platiquen Vuelvete profundo en la relación que tienes Y esas pequeñas cosas Van a hacer maravillosa tu casa Cuando tú platiques con tu papá Y le cuentes tus cosas Y tu papá se cuente las suyas Vas a ver cómo crece esa amistad Te voy a decir una cosa Compites con amistades superficiales Con O rápidas Por así decir Contra amistades profundas No hagas una amistad superficial con tu papá Haz una amistad profunda con tu papá Haz una amistad superficial con gente que no tratas Pero con la gente que está cerca Haz una amistad profunda Sobre todo con tu familia Siete Sal de todas tus deudas De verdad Nada Nada como estar en tu casa Y no recibir un estado de cuenta Donde te estén amenazando Que te van a quitar tus cosas Que compraste Porque las debes Necesitamos salir de las deudas La meta debería ser Tener menos cuentas por pagar Hasta llegar a cero Ocho Optimiza tu tiempo en la chamba No necesitas catorce horas para trabajar Si gastas catorce horas en tu trabajo Estás gastando demasiado estrés En simplemente ganar dinero Y a lo mejor estás perdiendo tiempo Pasar con tu hijo Con tu esposa En tu casa Calidad para descansar Calidad para pensar Calidad para leer Nueve Nueve Corta Series de televisión TV Internet Que solamente te quitan La posibilidad De que tu talento sea descubierto Como te vuelvo a decir La semana pasada te lo dije La mejor película que puedes ver Es la que Dios va a hacer en ti Cuando seas tú el actor principal Y te dejes dirigir Por el director principal Que es Cristo Y diez ¿Quieres tomar pequeñas decisiones Que te lleven a grandes triunfos? Estudia la Biblia Con todo tu corazón No puedes pasar por alto esto Tienes que estudiar la Biblia Meterte a la Biblia Meterte a la Palabra de Dios Hay veces que pensamos Que cuando se nos ponen Las cosas difíciles Lo primero que votamos Es nuestro discipulado No sabes que Es lo primero A lo que no debes denunciar Porque cuando vengan las broncas Tú tienes que tener Principios profundos Fuertes Para que ahí Crezca El futuro Que tú realmente deseas Entonces Necesitamos principios sólidos de vida Vuelve tu verdadero seguidor de Cristo Y finalmente Terminamos Ya Si quieren ver El poder de Dios Lo vas a ver En un pequeño bebé Que nació en Belén Hace más de dos mil años Increíble que la misión salvadora Redentora Y transformadora De la humanidad Dios la trajo En un pequeño bebé Que nació en Belén He estado en Belén Y es un pueblo De verdad Menospreciado Desde aquel entonces Decían De Belén Saldrá algo nuevo Algo bueno Si salió algo bueno Salió mi salvador Y quiero decirte algo Tú no puedes Seguir caminando Por la vida Pensando que vas a ver Grandes cosas Si no está Cristo En tu corazón Ese bebé Ese Jesús Tiene que nacer en mí De nada sirve Que nazca en Belén Cada Navidad Si no nace en tu corazón Yo te invito Si estás aquí Por primera vez O si no estás seguro De tu salvación Es el tiempo De buscar a Cristo Es el tiempo De entregarle tu vida De decirle Que nazca en tu corazón De pedirle perdón Y como decía la canción Que cantamos al final A tu pie te mostraré Señor Porque quiero ser tuyo Por siempre Y estas grandes cosas De este chavo Que una sonrisa Te comenta Te transforma Te permite Perdón La alegría Que Dios puso en tu corazón Que no se ha acabado No le tuvo miedo Al Presidente No le tuvo miedo Al Estado Mayor Presidencial Por agarrar Su vara de Moisés Dijo ¿Qué me has dado? Una vara ¿Sabes qué es mi vara? Es mi Biblia Y esa Biblia No me separo de ella ¿Y qué le voy a dar al Presidente? La vara que me diste tú Señor Y llegó y dijo Señor Presidente Si algo quiere hacer en la vida Es lea su Biblia Aprendan de ella A amar Y a servir Y sigan adelante ¿Qué mensaje De este chavo? Yo no lo conozco Me acabo de ser amigo de él Nada más me aceptó Yo no sé si me estará viendo Si no me estará viendo Si alguna vez lo va a ver Si alguna vez lo va a conocer Pero así como él Chavos del campamento Muchachos del Senado Lo que quieras Así como él Hay una multitud De soldados fieles Hablando de Cristo A su ronco pecho Tú Empieza con cosas sencillas Y dile Jesús Úsame Transformame Y en las pequeñas decisiones Sé puntual Sé formal Di la verdad No copie Te vaya llevando Dios Con su palabra A tomar pequeñas decisiones Es pequeñitas No es difícil Seguir a Cristo Es muy fácil Cuando la gracia Está a tu favor Cuando su palabra Está a tu favor Es muy fácil Seguir a Cristo Porque simplemente Hay que obedecer Y cuando obedeces Él bendice Checa la bendición De este cuate Y yo pienso Que este chavo En menos de cinco días Ya le cumplió Dios Lo que dijo Un día Si crees Verás la gloria de Dios Cuando él Dice que papeaba pisos Lavaba coches Boleaba zapatos Yo creo que si alguien Decía Un día voy a ver La gloria de Dios Ciento setenta y ocho Millones de pesos Vale el proyecto Que llevaba Hasta el presidente Y el Estado Mayor Presidencial le dijo No puedes pasar por eso Y entonces dijo ¿Puedo pasar con mi vida? Ok Pasa con mi vida Y dejó Dos ciento setenta y ocho Millones Y agarró Lo que vale Todos los proyectos Del mundo Y agarró Y dijo Señor presidente Aquí está Lo que cambió mi vida Ojalá que aquí Todos Tengamos el valor De tomar Pequeñas decisiones Desde ahorita Para el día Que estés delante Del Rey Y tengas la capacidad De decirle A tus pies Te postraré Señor Porque un día Quizás no estemos Delante del presidente De la República Pero te voy a decir Que un día Si vas a estar Delante del Rey De Reyes Entonces más vale Que hagas cuentas Desde ahorita Porque un día Te vas a tener Que postrar Delante de Dios Lo vas a ver Como salvador O como juez Hoy Si quieres Te invito A que te acerques A Dios Como salvador Como Redentor Y si no tienes La seguridad De haberle entregado Tu vida A Jesús Se le entregas Cierra tus ojos Ahí donde estás En silencio Yo voy a hacer Una oración En voz alta Y tú Si quieres Habla en voz baja Si tú quieres Entregar tu vida A Cristo Si tú quieres Tomar una pequeña Decisión Donde Dios Conquiste Tu corazón Si tú quieres Eso Vas a recibir La más grande herencia Que se llama El perdón De Cristo Y la vida Eterna Si lo quieres Hoy es el día Ahí en tu corazón Repite conmigo Señor Jesús Te necesito Entra mi corazón Estoy vacío Sin ti O estoy vacía Sin ti Señor Ven a mi vida Te invito A mi corazón Lléname de vida Lléname de perdón Lléname de tu espíritu De tu presencia Hoy Te pido perdón Y acepto Tu perdón En la cruz Señor Jesús Quiero ser Una nueva persona Quiero caminar Contigo Quiero disfrutar De tu compañía Y quiero seguir Señor Jesús Entra mi corazón Hoy te invito A mi vida Quédate ahí Desde ahora Hasta la eternidad Te lo pido En tu precioso Nombre Jesús Amén Y bueno Señores y señoras Muchachos y muchachas Como dicen en Senada Saben que mi familia Es en Senada Entonces Quiero mucho gusto Conocer a este chavo Que viene de allá Ciertamente Los pueblos Están como abandonados Las ciudades Fuera de las ciudades Están como abandonadas Y que curioso Que Dios Así como que Hace grandes historias Con pequeñas decisiones Que van tomando Las personas Si quieres Si creyeras Si pusieras tus manos En la vida En manos de Cristo Si tuvieras tu vida Si pusieras tu vida En la vida de Cristo Conocerás el bien De la tierra Y sabrás la diferencia Entre el que sigue a Dios Y el que no le sigue Conocerás la diferencia Entre el que Busca a Dios Y el que no le busca Espero Espero Que te des cuenta Lo sencillo que es seguirlo Y lo difícil Que es ignorarlo Si hoy aceptaste A Cristo en tu corazón Tu vida va a cambiar Y si hoy Decides obedecer Las pequeñas cosas Tu vida Se va a llenar De cosas Increíbles Yo los bendigo Lo que soy Tengo Amén. Amén.